¿Cómo ha llegado a esto de contáctelo con César Brié, que es director de teatro? ¿Él en Bolivia? ¿Él está radicado en Bolivia? No, él era el director del teatro de Los Ángeles, hasta hace un tiempo, cuando hicimos el primer documental en Millar de Dios Tendido sobre las adecuaciones a campesinos, lo amenazaron de Sucre, que está a 20 kilómetros de Jotá, el pueblito donde nosotros vivíamos, amenazaron a la familia con llamadas telefónicas, digamos con golpes en Sucre, lastimando a su perro, a modo de amenaza, entonces la familia se fue a Italia, donde César estudió y se recibió dramaturgo, digamos, y él ahora está allá. En Bolivia está más muestrada que el sonidista, también una representación no extraña. ¿Y vos qué va a ser él, seguro? Yo lo voy viendo especialmente porque acá está Alberto Vajdorsky, quien hizo la contrapericia forense y lo descubrió para estos crímenes forenses de allá. Claro. Recordemos a la gente que es el mismo médico forense legista, que trabajó en el caso Carrasco, el que en Argentina dio fin al servicio militar obligatorio, allá por mediados de los 90, si no recuerdo mal. ¿Cómo llega el estilo que le llega a través de César Uribe? ¿Que la gente los convoca, le piden que hagan un documental? Sí, y hay un gran apoyo del gobierno al ver lo que hemos hecho en un milagros y ofendidos, que en principio es una iniciativa de César, pero después hay gran apoyo del gobierno porque estamos dando voz justamente a la organización y especialmente estamos visibilizando el racismo que había en Sucre como núcleo en Bolivia. En Bolivia siempre ha habido un racismo muy fuerte a pesar de la enorme presencia indígena. Es una lucha de, digamos, la civilización occidental en las ciudades, la urbanización de la vida y una gran cantidad de campesinos cuya vida está muy conectada con lo que ellos llaman la comodonía andina, son valores de comunidad, de tener una vida muy conectada con la naturaleza y los recursos naturales en relación a un equilibrio que va mucho más allá y, digamos, tiene un sentido de justicia muy distinto a lo que es la explotación de recursos que se da en nuestra sociedad de hoy y que llega a César Uribe, que implica a las comunidades indígenas de distintos países que hoy se levantan por los derechos humanos, por derechos incluso de la Pachamama, de la Madre Tierra, y que de repente empieza a tener derechos constitucionales en Ecuador, por ejemplo, y en ese sentido ellos hablan de la vía y ala, de América Latina, que antes de la colonización era otra cosa y tenía otra relación entre los pueblos y daba dignidad a estos pueblos y es lo que se busca ahora. El gobierno nos ayudó cuando nosotros empezamos a dar voz al racismo y a hacerlo visible, apoyando a los campesinos y entonces nos apoyó cuando decidimos hacer el documental de Pando. A partir de ahí hicimos seis viajes, durante dos años, hemos terminado el documental ahora, fue el segundo aniversario de la masacre, para nosotros era atroz que nadie haya dicho la verdad hasta ese momento y nosotros muy lentamente habíamos reconstruido esto y sea tal la cantidad de denuncias que hemos tenido que hacer a través de un solo documental. 90 minutos que fue una locura. Tres meses antes habíamos proyectado una versión del documental de 3 horas 20 minutos. En ese momento vos decís, ¿cómo puede ser que al final las injusticias sociales sean tantas que no las podés comunicar? No, claro, no, no, te dejan un poco. Acá tampoco te dejan. Y ese es un problema. Eso por el lado no te deja de ningún lado. Bueno, pero bueno, ojalá que este documental, como tantos otros que hay, con el que hacen muchos directores jóvenes y algunos de gran trayectoria, que también nos despierten un poco esa sed de justicia y de verdad, ¿no?, que no hace falta, porque vivimos tapando. Y además todas las amenazas, como digo siempre, es que acá vivimos amenazando. Creo que no aprendimos nada en estos años de dictadura en Latinoamérica. Me parece como que, no, vos sos muy joven, pero los que vivimos en la época de la dictadura era muy común que te amenacen. Y me parece que ahora que recuperamos esto, que la gente siga amenazando, es como que no aprendimos, no aprendimos. No aprendes el miedo, la amenaza surge del miedo, obviamente, de la inseguridad. Pero es hora que aprendamos a vivir como corresponde y que respetemos los derechos de nosotros. ¿Dónde la gente puede ver este documental? Este documental se va a proyectar mañana jueves a las 20 horas en la Universidad del Cine. Este es el Santel, o sea, el Giufra 3.30. Ah, pero en otro lugar ponés abajo, ¿y si no? Y si no, el domingo, este domingo a las 17 horas vamos a estar en el Cine Gomón, ahí en la plaza de los dos congresos. Es lo que es la cuarta muestra del Cine Documental Internacional que organiza DOCA, la Asociación de Documentalistas. Ah, sí, sí. Entonces, invitamos a la gente y la convocamos a ver el documental. Quería agregar un pequeño dato que es muy particular, hablando de las dictaduras militares y la represión, que es que César Uribe se fue de Argentina exiliado en el 76, cuando algunos miembros de su grupo de teatro, que era la Comuna Baires, empezaban a desaparecer. Esto es lo que terminó siendo su exilio a Italia, luego trabajando en teatro en Dinamarca. Y yo creo que este compromiso de César de volver a Bolivia después de tanto tiempo, en los 90, y establecer un teatro que represente los valores, los trabajadores sociales de países latinoamericanos, tiene mucho lugar con la vuelta de gestiones que quieren visibilizar a las grandes masas excluidas de la población en América Latina. Relación a UNASUR, en relación a medidas que tienen que ver con visibilizar las legaciones a derechos humanos y empezar a establecer una gestión que sea más efectiva. Sí, sí, sí. Es un poco lo que tenemos todos. Lo que pasa es que después la realidad te demuestra otra cosa, que algunas cosas siguen sucediendo cuando ya no deberían. César debe ser de mi generación, entonces. Vos sos mucho más pobre, por eso. Claro, sí, uno quiere que la verdad... Quedamos en paz, que lo damos como corresponde. No sabía estas diferencias que había. Yo pensé que la llegada de Evo Morales al poder se había igualado todos los niveles sociales de Bolivia. En gran medida, sí. La masacre de Pando fue una escalada de violencia que fue prácticamente un golpe de Estado, lo que se llamó allá un golpe de Estado cívico-prefectural, en relación al movimiento violento de ciertos sectores de la sociedad. Pero al terminar este momento, que fue un momento de muchísima crisis, digamos, dos años después de que asumiera Evo Morales, tuvo el referente revocatorio al mandato de presidencia del país, y ganó con el 64% de los votos, algo histórico en Bolivia, y que implica que hay un gran apoyo, sigue habiendo un gran apoyo a Evo Morales, más allá de estos movimientos separatistas que hubo en su momento. Entonces, mañana podemos ir a verlo. Llevamos a la comunidad boliviana, sabemos que nos escuchan muchísimo, para que vayan a verlo, a todos, obviamente, pero es un poco de su historia también, que estén acá en la Argentina, para que también sepan qué pasa en su país. Llevamos 9 horas 20, Universidad del Cine. Y el domingo, a las 5 de la tarde, Lindo Radio, en el Gómez. Hoy hay una excusa para no hablarla. Hoy lo vamos a pasar, lo mantenemos y esto va directamente, lo está firmando Martín, lo vamos a mandar directamente a todas las redes, para que la gente sepa que mañana, y el domingo, tienen que ir a ver este documental. Está Guamanu, dirigido por César Brie, y con Horacio Álvarez, que está acá presente. María, muchas gracias. Gracias. Un placer hablar con vos. Nos vemos a la tanda de Ariel, y enseguida continuamos con Hoy es el Día.